Hagan caso, pa' la rocha a ver si pa' los giles rafagazos, pirra Sí, 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 mami, con el peso en los controles Al toque Roque, al pique Enrique, y este es el Remy Que no se enrope, que esto no existe, y le apagé la peli Pónganse shopping, que estamos ready Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba, abajo le gusta y me dijo papi Returro fronteo porque sé que no le da, esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, flasheada y le manda Se para de mano, aunque sea en una banda Tú no saben quiénes somos, ellos saben con quién anda Me sube la nota y la gata mal ataca Arranca, jarra, canta y baila Mueve todo eso pa' cabellaca, ese contenido sí que